Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro canal, soy Sonia. Como siempre, les traigo muchas novedades de fundas para celulares de diferentes materiales. Si está interesado en cualquier estilo que presenta en este video, puede hacer captura y nos manda fotos para que le ayudemos con las cotizaciones. Y si está interesado en conocernos más informaciones o cómo hacer pedidos, cómo importar desde China a su país, también nos puede dejar su post-it con el prefijo de su país y hablamos por privado. Bueno, hoy tengo muchas novedades. Bueno, primero voy a presentar un estilo tercado. Este es material DBU, pero es con diseños de IMD. Este tipo es muy tercado y ligero. La trasera es dura porque es tipo doble IMD. Los diseños están entre los materiales de DBU. Así que los diseños pueden mantener durante mucho tiempo y los colores también siempre quedan muy coloridos. Y este es con diseños electroplateados de multicolor. Se ve muy elegante. Y aquí es otro diseños, el porte es con como diseños láser. Y estos diseños son con brillantina. Y aquí es otro diseños, el porte es con brillantina. El porte es más sencillo y semi-transparente. No cubre el diseño este su celular. La cantidad mínima de los estilos de IMD es 300 piezas por cada modelo como referencias. Y total hay que pedir 3000 piezas. Y estas 3000 piezas puede hacerte 10 a 12 diseños. Y aquí es otro diseño, es de la misma material. También es de IMD, solo de color clatina y con brillantina de estrellitas. Los colores se hacen con como pegamientos. Y aquí es más, este es más sencillo, este color clatina y con efecto aurora polar. Muchos colores también pueden hacer colores combinados ustedes mismos. Los colores que ya tenemos son bastante popular ahora ya. Puedes elegir cualquier color que te interese. Y el siguiente estilo tercado es de material TBU. Otro color mejor. Este. Esta funda es de 2 milímetros TBU con pintura mater. Toda la funda es con capa de pintura mater y la parte interior tiene una tela pelucita. Y la parte más llamada es la cámara. Aquí como se ve que tiene un protector, cubre muy bien las cámaras. Es como pítero temblado pero este es de material plástico. Puede proteger muy bien su, la cámara. Y la tela pelucita tiene el mismo color como la funda. Muchos colores disponibles para elegir. Y ya disponibles para muchos modelos nuevos. Puede elegir cualquier que te, que, que, que sea popular en su país. Y la cantidad mínima es 100 piezas por modelo y 50 piezas por cada color. La cantidad mínima no es mucho y esta funda es con muy buena calidad y, ah, como digamos, es un estilo de imitación de silicona porque es con pintura mater y también tiene una tela pelucita. Y si tiene casi el mismo tacto, solo es de diferentes materiales. Y el siguiente, bueno, es de la misma material que esta funda, solo que hemos hecho con diseños impresos. Así tiene un tacto bastante diferente que anterior porque esta funda no tiene pintura mate. Y solo, ah, hacemos diseños directamente en la material. Y los diseños se hacen hasta al porte. Es muy bonito. Es muy bonito. Aquí todos son diseños muy populares ahora en todo el mundo. La cantidad mínima igual es 100 piezas por modelo y 50 piezas por cada diseño. Sin, ah, aparte de estos diseños que ya tenemos, también se puede hacer con diseños personalizados, como en, en los estilos con tipo, en este, este tipo de diseños también se puede hacer en, eh, estos materiales de TVU. Y, a ver, el siguiente, también es un estilo de TVU. Es, igual es de 2 milímetros la material, eh, de color semi-transparente y los botones también tienen el mismo color que la funda. Es muy sencillo. Voy a poner el celular. Creo que es este. Es muy ligero y targado. Así. Qué tal es el celular. Aquí tengo color, eh, verde, brillante, morado, rosa, naranja, azul, este, azul, diferente azul, sí. Y, y, y el siguiente también es muy popular. Es cienes de silicona con diseños como descompresas. Es así. Pueden jugar cuando esté aburrido. También tenemos muchos colores. Y, voy a probarlo. La cantidad mínima es 3, 30 piezas por motero y color. Puede ver, la funda puede cubrir muy bien, ah, hasta la pantalla del celular. Y, es muy grueso. Diferentes colores. Mmm, pero esta funda ahora solo disponibles para modelos de alfa. Y, aquí, también tengo, ah, el mismo diseño, pero de otro material más cercano de silicona. Puede ver, es, diferentes materiales, como diferente grosor. Este es más delgado y este más grueso. La cantidad mínima es igual y también solo para modelos de iPhone. Y, el siguiente es de, como esta, este material TVU con PC, la parte, la material es de PC mate. Y, los diseños como, ah, este papel de brillantina pegamos en la trasera y luego ponemos, eh, el posy, el pegamiento. Es muy, es grueso. Compone, es de alta calidad. Y, los botones de diferentes colores. Aquí tenemos, ah, muchos colores del material con diferentes colores de botón. Puede elegir cualquier color de la material. Ah, azul, verde, rosa, verde, oscuro, morado y amarillo. Y, este es de serie, como, eh, los diseños de serie, de arco iris. Este es muy bonito. El color. Es muy elegante. Y brillante los diseños. Este es de otro material, pero es del mismo diseño. Es tipo 2 en 1. Este TVU semi-transparente con PC. Este, tipo 2 en 1. La cantidad mínima está siendo piezas por modelo y 50 piezas por diseño. Y, esta también tenemos diferentes colores de la parte de TVU. Puede elegir cualquier color que te guste. que sea combinado con el diseño. Y, el siguiente, es esta materia tipo 2 en 1 de TVU con PC. Este, este color es mejor. Este color se ve mejor desde la cámara. Este, ah, TVU transparente. También se puede hacer en otros colores como morado, rosa, negro. Y, este diseño está como araña. Es este material. Y, la, ah, el diseño es de la trasera es así. El porte es con puntitos. Tipo relieve. La trasera también es con diseños de 3 de relieve. Y, toda la trasera es con pintura UV. Se ve muy brillante. Mira, este es con color, ah, TVU en color como, mmm, azul o verde. Verte claro. Estos diseños son muy bonitos. Así que, esta con, el color morado. rosa. También tenemos este color liso con TVU negro. Eh, el color se hace con pintura mate. Muchos colores disponibles para chicos y para chicas. bueno, aquí estamos OAX, algunas para chicas. Este es con puntitos, también tenemos en diseños de corazón. Y el siguiente es este tipo 2 en 1 con esquinas reforzadas tipo anticorpe y aquí es con un soporte. Y aquí es un metal, se puede usar directamente con el soporte de coche tipo magnético. Son diferentes colores disponibles para elegir. El siguiente es bastante popular, también es tipo 2 en 1 con anillo. Es esta funda. La parte interior es de TV1 negro, la trasera es de PC. Y la parte de PC es con pintura UV. Aquí viene un protector para el cámara. Y es con un anillo girado de 360 grados. Aquí es un metal para usar con el soporte de coche. Este es color rosa dorado, plateado. Este es verde oscuro, rojo y torado. También hay en color negro, pero perdón que no tengo muestra aquí. Y el siguiente tipo 2 en 1 es esta funda nueva. Este es más cercano, aunque es tipo TVU con PC como tipo 2 en 1. Pero el material es más cercano que los anteriores tipo 2 en 1. Y aquí también es con un soporte. Y este es un poco más sencillo. Tenemos en color, este es blanco, morado, negro, amarillo. Este es de menta, verde oscuro, azul oscuro y naranja. Y aquí es un estilo también con protección completa a uso roto. Este es de menta, como es tipo 3 en 1, creo que así. La parte fuera es de PC, el porte se puede abrir. Y la parte interior es de TVU con esquinas reforzadas. Este es de colorizo. Es muy bonito estos dos colores. El rojo y negro. Este tipo es un poco más pesado porque tiene muy buena protección para el celular. Es así, tipo 3 a 1. El marco, la parte interior de TVU y PC. También se puede hacer con diseños. Este tipo se puede importar sin problema y sin marca. Todas fundas que presentamos se puede comprar con el paquete de Prister para tener mejor, como se ve mejor colocando en su tienda. Pero si quiere comprar, como si quiere ahorrar el volumen y ahorrar el frente del envío, también solo, también se puede solo pedir con bolsita. Las bolsitas transparentes son gratis. También se puede hacer bolsitas con su marca. El siguiente también es tipo 2 a 1. La trasera es semi-transparente de color y aquí es un soporte también. Pueden abrir así. Y esta parte se puede abrir a las latas de cerveza. Oh, perdón, botellas de cerveza. Es muy conveniente llevar esta punta al par. Este es transparente rojo, amarillo, negro, azul y verde oscuro. También se puede hacer con diseños así, es con camuflaje. Este tipo es un poco pesado porque la parte de soporte, esta parte es de metal. Es un poco pesado. Y aquí también es un metal, se puede usar con soporte de coche. Y bueno, aquí son todos los, las novedades que quiero presentar a ustedes. Y si está interesado, puede comunicar con nosotros por WhatsApp y agregar a nuestra página de Facebook para elegir productos. Y bueno, nos vemos. Adiós.